Segunda sesión, nuestra declaración. Tenemos tres declaraciones que vamos a estar cubriendo en esta sesión. La primera es nuestra declaración de propósito, por qué existimos como iglesia. La segunda es nuestra declaración de fe, lo que creemos como iglesia. Y la tercera, nuestra declaración práctica, nuestro estilo de vida, lo que practicamos. Primera de Corintios 1.10 dice, Les ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Por qué existimos como iglesia? Creemos que un gran compromiso a los mandamientos de Jesucristo producirán una gran iglesia y un gran cristiano. Esto resume todo lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia en casa en una sola frase. Los mandamientos de Jesucristo. 1.10 dice, Que se amen unos a otros como yo los he amado. De la gran comisión tenemos, vayan y hagan discípulos, eso es evangelismo. Bautizándolos, eso es comunión, incorporarlos al compañerismo. Enseñándoles todas las cosas que les he mandado, eso es discipulado. Del nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, eso es ministerio. Como yo los he amado, eso es adoración. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan. Y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mí. Regocijaos y alegraos porque grande será vuestra recompensa en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas que los precedieron. Sois la luz del mundo. Una ciudad sobre una montaña no puede ocultarse. Ni se enciende una lámpara y se pone bajo el selemín. Se pone sobre el candelero. Para que alumbre a todos los de la casa de igual forma. Brille así la luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre del cielo. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a dar cumplimiento. Sí, pues. Estás presentando tu ofrenda sobre el altar. Y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda. Ahí, delante del altar. Y vete primero a reconciliar con tu hermano. Luego, vuelve. Y presenta tu ofrenda. Ponte en paz enseguida con el adversario que te lleva ante el juez. No sea que mientras ustedes van por el camino, tu adversario te entregue al juez. El juez te entregue al alguacil. Y te encarcelen. Y en verdad te digo, no saldrás hasta haber pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo que no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer codiciándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, a que todo tu cuerpo sea arrojado a la ajena. Si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene perder una parte de tu cuerpo, a que todo tu cuerpo vaya a la ajena. También se dijo, aquel que repudia a su mujer deberá de darle un acta de divorcio. Pues yo os digo, que todo aquel que repudia a su mujer, excepto por causas de fornicación, ocasiona que sea una adúltera. Y aquel que se case con una repudiada, comete adulterio. También habéis oído que les fue dicho a los antepasados que nunca perjurarían. Cumplirás al Señor todos tus juramentos. Pues no juréis en modo alguno, ni por el cielo por ser el trono de Dios, ni por la tierra el escabel de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Tampoco juréis por tu cabeza porque a ninguno de tus cabellos puedes hacerlo negro o blanco. Sea vuestro lenguaje sí, sí y no, no. No, lo que excede a esto viene del maligno. ¿Oísteis qué se dijo? Ojo por ojo y diente por diente. Pues yo digo que no resistáis al mal. Si alguien abufetea tu mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si te provocan para quitarte la túnica, déjale también tu manto. Al que te obligue a andar una milla, ve con él dos millas. Da a aquel que te pida y no le vuelvas la espalda al que desee que le prestes. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo, odiarás a tu enemigo. Mas os digo, amad al enemigo y rogad por los que os persigan. Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre los justos y los injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen también eso los publicanos? Si solo saludáis hermanos, ¿qué hacéis en particular? ¿No hacen eso mismo los gentiles? Sed pues perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Cuidad de no practicar vuestra justicia ante hombres para ser vistos por ellos. Si no, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Cuando des limosna, no lo vayas trompeteando como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por hombres. En verdad os digo que ellos ya tienen su paga. Cuando tú des limosna. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Así tu limosna quedará en secreto. Y tu padre que ve lo que en secreto se hace te recompensará. Y cuando oréis no seáis como los hipócritas que gustan de orar de pie en las sinagogas y las esquinas de las plazas para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ellos ya recibieron su paga. Cuando tú ores entra en tu aposento cierra la puerta ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y cuando oréis no abundéis en palabras como los paganos que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos. Vuestro Padre sabe qué necesitáis antes de pedírselo. Así pues oraréis vosotros. Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre. Venga a tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano danosle hoy perdona nuestras deudas como hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación más bien líbranos del mal. Si perdonáis a los hombres cuando ellos os ofendan nuestro Padre Celestial también os perdonará. pero si no perdonáis a los hombres vuestro Padre no os perdonará. Cuando ayunéis no os pongáis sombríos como los hipócritas porque desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Cuando ayunes perfuma tu cabeza y lava tu rostro para que no sean los hombres los que vean que estás ayunando sino sólo tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. No, no alleguéis tesoros en la tierra donde polilla herrumbre corroe y ladrones que socavan y roban. A llegar más bien tesoros en el cielo donde no hay polilla ni herrumbre que corroan. No hay ladrones que socaven y que roben. Por eso os digo no os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis o beberéis por vuestro cuerpo? ¿Con qué os vestiréis? ¿No vale más la vida que el alimento? ¿El cuerpo no vale más que el vestido? Mirad las aves del cielo. Ellas no siembran ni cosechan ni recogen en graneros. y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros más valiosos que ellas? ¿Quién aunque se afane puede añadir un codo a la medida de su vida? ¿Por qué preocuparnos por el vestido? Observad cómo crecen los lirios del campo. No se fatigan ni hilan, pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba del campo que hoy aparece y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más a vosotros hombres de poca fe? No andéis preocupados diciendo qué comeremos o qué vamos a beber con qué vamos a vestirnos. Por todas esas cosas se afanan los gentiles. Vuestro Padre Celestial ya sabe que necesitáis todo eso. Buscad primero su reino y su justicia y todas esas cosas se os darán por añadidura. No os preocupéis del mañana. El mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal. no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados y la medida que usáis se usará para vosotros. ¿Cómo es que tú puedes ver la paja que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano déjame quitar la paja de tu ojo mientras hay una viga en tu propio ojo? ¡Oh, hipócrita! Primero quita la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis a los perros lo que es santo. Ni echéis vuestras perlas a los puercos no sea que las pisoteen con sus patas y volviéndose os despedacen. Pedid y de seguro se os dará. Buscad y encontraréis llamad y la puerta se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca encuentra y a aquel que llama la puerta se le abrirá. ¿Hay alguno que al hijo que le pide pan le dé una piedra o si le pide un pez le dé una culebra? Si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos cuánto más vuestro Padre en los cielos dará cosas buenas a los que las pidan. Todo cuanto queráis que os hagan otros hacédselo vosotros a ellos porque esta es la ley y los profetas. entrad por la puerta estrecha porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos entrarán por ella. Qué estrecha es la senda y qué angosto el camino que lleva a la vida y sólo pocos lo encuentran. Guardaos de falsos profetas que vienen a vosotros con disfraz de oveja pero por dentro son lobos rapaces. Nuestra iglesia existe entonces por cinco razones. Primera razón existe para celebrar la presencia de Dios por medio de la adoración. Segunda razón existe para comunicar la palabra de Dios por medio del evangelismo. Tercera existe para educar al pueblo de Dios a través del discipulado. Existe una cuarta razón para incorporar a la familia de Dios a través del compañerismo y para demostrar el amor de Dios a través del ministerio. Primero existimos para celebrar la presencia de Dios. Esta es la adoración. La adoración expresa nuestro amor hacia Dios. Jesús dijo en Mateo capítulo 4 versículo 10 al Señor tu Dios adorarás y sólo a Él servirás. En Juan 4 23 al 24 Jesús nos lo dijo porque es la razón por la cual existimos. Dice Jesús los que de veras adoran al Padre lo adorarán en espíritu y en verdad porque el Padre busca a quienes lo adoren así. quienes lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Cuando nos reunimos debemos incluir algunas de las maneras de adorar a Dios en espíritu y en verdad porque la reunión en sí es un acto de adoración y la razón principal por la que nos congregamos es para adorar a Dios y tenemos que conocer las expresiones de adoración que enseña la palabra de Dios debemos expresar nuestra adoración a Dios sin importar qué estilo escojamos para hacerlo en Efesios 5 18 se nos habla de cantar en Romanos 12 1 al 2 del compromiso en Salmo 95 6 de la oración en Juan 17 17 de oír la palabra en 1 de Corintios 16 1 y 2 de dar en Romanos 6 del 3 al 4 el bautismo en Abacuc 2 20 en meditar en 1 de Corintios 11 23 al 26 cena del Señor utilizamos tres palabras para caracterizar nuestro estilo de adoración el primero es celebración la segunda es inspiración y la tercera palabra es preparación segunda razón por la cual existimos existimos para comunicar la palabra de Dios la definición de evangelismo es compartir las buenas nuevas Efesios 3 10 dice Dios tuvo la intención de que ahora por medio de la iglesia se les dé a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los gobernantes y a las autoridades en las regiones celestiales Romanos 10 del 13 al 14 dice porque todo aquel que invoca el nombre de Cristo será salvo pero como van a invocar a alguien en quien no creen y como van a creer en alguien de quien no han oído hablar y como van a huir de él si no se les habla y quien puede ir a hablarles si no lo envía nadie veamos tres razones porque la iglesia nunca debe dejar de crecer primera razón porque Dios ama a la gente segunda de Pedro 3.9 dice el Señor tiene paciencia con ustedes no queriendo que nadie perezca sino que todos lleguen a arrepentirse eso nos lo dice también en 2 Corintios 5 Lucas 15 Mateo 9 segunda razón porque Dios lo ordena en Lucas 14 23 Jesús dice sal por los caminos y a las veredas y obligalos a entrar para que se llene mi casa en Hechos 1.8 dice y me seréis testigos tercera razón porque es la voluntad de Dios es la voluntad de Dios que su iglesia crezca Colosenses 2.19 dice pero no están conectados a Cristo la cabeza a la cual nosotros que formamos su cuerpo estamos unidos crecemos a medida que recibimos de él nutrición y fortaleza en Mateo 16.18 Jesús dice edificaré mi iglesia la iglesia es de Jesús permítame darle ahora algunas excusas antibíblicas que hemos escuchado acerca de por qué debemos dejar de crecer y ponerle un tope a este crecimiento estas excusas no son bíblicas así que no son buenas la primera excusa es que Dios no está interesado en números la segunda excusa es nuestra iglesia quiere calidad no cantidad tercera otra razón otra excusa que hemos oído es que las iglesias grandes son impersonales creemos que nuestra iglesia debe crecer grande y pequeña al mismo tiempo tercera razón por la cual existimos existimos para educar al pueblo de Dios esto es disipulado disipulado significa ayudar a los creyentes a crecer espiritualmente en Hebreos 6.1 nos dice por eso dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo avancemos hacia la madurez segunda del Pedro 3.18 el Espíritu Santo nos da un mandamiento crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo en Efesios 4 del 11 al 13 nos muestra el propósito del liderazgo y como todos debemos llegar a alcanzar la madurez a ser como Cristo dice que Jesucristo mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas a otros anunciar el mensaje de salvación y a otros ser pastores y maestros así preparó a los suyos para un trabajo de servicio para hacer crecer el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios de ese modo alcanzaremos la madurez y el desarrollo que corresponden a la estatura perfecta de Cristo hasta que todos lleguemos cuarta razón por la cual existimos existimos para demostrar el amor de Dios una definición de ministerio es satisfacer necesidades de otros con amor Jesús lo dijo en Juan 13 35 en esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieran amor los unos con los otros eso lo ratifica en primera de Juan 3 Mateo 25 Hebreos 3 y Romanos 2 el eje de la iglesia es pues nuestro ministerio cada miembro necesita ser parte de uno primera de Corintios 12 de los versículos 4 y 5 y 27 dice ahora Dios nos da diversas clases de habilidades especiales hay clases diferentes de servicio a Dios o ministerio todos ustedes juntos forman el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte separada y necesaria de él en la iglesia en casa pues cada miembro es un ministro cada tarea es importante no hay ninguna tarea más importante que otra y cada uno de ustedes cada miembro es un 10 en la tarea que realiza miremos ahora nuestra declaración de fe esas son cosas en las que necesitamos estar unidos en pensamiento y propósito porque en las creencias esenciales tenemos unidad Efesios 4 del 4 al 6 dice hay un solo cuerpo un solo espíritu un solo señor una sola fe un solo bautismo un solo Dios y Padre de todos verdades esenciales en creencias no esenciales tenemos libertad en nuestras creencias tenemos caridad tenemos amor mire lo que dice 1 Corintios 13 2 si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y todo el conocimiento y tengo una fe que logra trasladar montañas pero no tengo amor no soy nada leamos pues nuestras creencias esenciales acerca de Dios Dios es el creador y regidor del universo ha existido eternamente en tres personas el Padre el Hijo y el Espíritu Santo estos tres son iguales y un solo Dios y aquí tiene todas las referencias bíblicas segundo acerca de Jesucristo Jesucristo es el Hijo de Dios es coigual con el Padre vivió una vida humana sin pecado y se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto por los pecados del mundo al morir en la cruz resucitó de entre los muertos al tercer día para demostrar su poder sobre el pecado y la muerte ascendió al cielo y volverá otra vez a la tierra para reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores tercera verdad esencial acerca del Espíritu Santo el Espíritu Santo es coigual con el Padre y el Hijo de Dios está presente en el mundo para ser conscientes a los hombres de su necesidad de Cristo Jesús vive en cada cristiano desde el momento de la salvación provee al cristiano entendimiento para vivir entendimiento de las verdades espirituales y dirección hacia lo que es correcto da a cada creyente un don espiritual al momento de su salvación como cristianos debemos vivir bajo su control diariamente cuarta verdad esencial acerca de la Biblia la Biblia es la palabra de Dios para nosotros fue escrita por autores humanos bajo la inspiración y guianza sobrenatural del Espíritu Santo es el recurso supremo de verdad para la creencia y vida cristiana por ser inspirada por Dios es la verdad sin ninguna mixtura de error quinta verdad esencial acerca del hombre el hombre es creado a la imagen espiritual de Dios para ser como Dios en carácter y es el objeto supremo de la creación de Dios aunque tiene tremendo potencial para el bien nace con la tendencia de desobedecer a Dios pecado el pecado separa a las personas de Dios y causa muchos problemas en la vida sexta verdad esencial acerca de la salvación es el regalo de Dios para nosotros pero es necesario aceptarlo no podemos compensar por nuestros pecados por medio de las buenas obras o mejoramiento personal solo al confiar en que Jesús es la oferta de Dios para el perdón de nuestros pecados podemos ser salvos de la penalidad del pecado cuando nos volvemos de una vida autocontrolada a una vida controlada por Cristo somos salvos la salvación eterna empieza en el momento en que uno recibe a Cristo séptima verdad esencial acerca de la vida eterna porque Dios nos da vida eterna a través de Cristo Jesús el creyente está seguro en esa salvación por la eternidad la salvación no se puede perder la salvación se obtiene y mantiene por la gracia y el poder de Dios y el hombre nada puede hacer para evitarlo el salvo buscará la santidad como evidencia de su salvación el que cree que puede vivir practicando el pecado y ser salvo o no ha entendido la salvación o no ha sido salvo todavía quien es salvo pero cree por un tiempo y luego se aparta será disciplinado por Dios y sufrirá hasta el último centavo las consecuencias de su pecado el que no lo es el que no es salvo prosperará en su maldad y no será disciplinado por Dios por cuanto no es su hijo y octava verdad esencial acerca de la eternidad las personas fueron creadas para existir por siempre existimos separados de Dios por el pecado o unidos eternamente con Dios por su perdón y salvación la separación eterna de Dios es el lago de fuego el infierno el vivir en unión eterna con él es la vida eterna el cielo y el lago de fuego eterno el infierno son lugares reales para una existencia eterna veamos ahora nuestro estilo de vida lo que practicamos las creencias no son nada a menos que sean transformadas en acciones basados en lo que la Biblia enseña practicamos y vivimos lo siguiente primero la Biblia es nuestra única autoridad segunda de Timoteo 3.16 dice la Biblia entera nos fue dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos la verdad hacernos comprender las faltas cometidas en la vida y ayudarnos a llevar una vida recta dependemos de la Biblia y la aceptamos como nuestro manual para vivir nuestra primera pregunta al enfrentar una decisión es que dice la Biblia al respecto practicamos la lectura de la Biblia diaria el estudio la memorización de la Biblia el escribir la Biblia la Biblia es la base para todo lo que creemos segunda cosa que practicamos la autonomía de la iglesia en casa Colosenses 1.18 dice Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el que es el principio fue el primero en resucitar para tener así el primer puesto en todo Cristo y no una persona grupo u organización religiosa es la cabeza formal de la iglesia aunque reconocemos el valor de asociarnos y cooperar con otros grupos cristianos creemos que cada iglesia en casa debe tener gobierno propio y ser independiente de cualquier control denominacional instamos a la congregación a determinar su propia estrategia estructura y estilo tercero que practicamos de nuestro estilo de vida el sacerdocio de cada creyente Apocalipsis 1.6 dice que Jesucristo cuando murió en la cruz nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su padre en primera de Pedro 2.9 dice pero ustedes son pueblo escogido real sacerdocio nación santa pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las virtudes de aquel que los llamó de la oscuridad a su luz maravillosa la biblia nos enseña que cada creyente es llamado para el servicio cristiano de tiempo completo sin importar su vocación practicamos la verdad de que cada creyente es un ministro al instar a nuestros miembros a que encuentren un lugar de ministerio en la iglesia y la comunidad hospitales cárceles casas hogar orfanatorios niños de la calle etc cada creyente tiene acceso directo a Dios a través de la oración y la lectura de la biblia cuarta cosa que practicamos los diezmos y las ofrendas levítico 27 30 dice el diezmo de todo lo que produzco pertenece al señor primera de corintios 16 2 dice cada primer día de la semana cada uno de ustedes ponga aparte algo en la iglesia en casa practicamos el diezmar para el sustento de los líderes y la obra misionera y el ofrendar para el mantenimiento de la iglesia como Dios manda reconocemos que dar el diez por ciento de nuestros ingresos es el mandato bíblico para dar y ofrendamos lo que proponemos en el corazón quinta cosa que practicamos el bautismo por inmersión colosenses 2 12 dice al ser bautizados ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con él practicamos el bautismo en la manera en que Cristo fue bautizado y como la Biblia manda a todos los discípulos o aprendices sean hombres o mujeres sexto estilo de vida que practicamos orar vivir guiados por el Espíritu Juan 15 15 Jesús dijo yo soy la vid y ustedes los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer creemos que la única manera posible para vivir una vida cristiana es a través del poder de Dios en nosotros procuramos una vida diaria de oración dependiendo de Dios y su espíritu para ayudarnos a ser santos y séptima cosa que practicamos hablar a otros de Cristo primera de Pedro 3 15 dice estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes es la responsabilidad de cada cristiano el compartir las buenas nuevas con aquellas personas con quienes Dios nos trae en contacto y diariamente el compartir personalmente acerca de Cristo e invitar amigos a la iglesia suscríbete a la iglesia